A contarle al pueblo jujeño que hemos dejado todo, hemos dejado otro último supero para hacer una elección digna. Me parece que la capital otra vez tiene un peronismo que empieza a latir. Sabemos que estamos cerca de los 25 puntos, así que va a ser una elección de cercana a los 50.000 votos. Y que claramente representa hoy un pueblo que se empieza a poner de pie, con gente común, con gente de los barrios. Y que bueno, lo más importante es que nosotros hemos dado una muestra de que somos respetuosos de lo que el pueblo soberano decida, pero aún no sabemos cuáles son los números definitivos, así que estamos preparándonos para la contienda electoral que sigue dentro de un mes. Hemos hecho un trabajo increíble con todos los militantes y sobre todo no hemos sido traidores a nuestro movimiento. Me parece que claramente hemos trabajado por el pueblo y no hemos laburado ni hemos trabajado ni hemos militado para nuestro cuñado, sino que lo hemos hecho para el Partido Justicialista. ¿Se tendría que haber dado la unidad? Cuando vos sumás los puntos, me parece que la unidad era el triunfo y acá se sostuvo intereses personales sobre los intereses generales. Nosotros hicimos un esquema de gente trabajadora, militante, gente que no vive la política, que nunca usufrutó cargos de ningún tipo. Muy por el contrario, transpiramos, vivimos y sentimos como cada uno de los trabajadores jujeños. Pero bueno, veremos qué es lo que define los últimos números que va a ir seguramente transitando con el Correo de las Horas. Pero claramente nosotros tenemos un triunfo en categoría de diputados, también hay que decirlo. Hoy los diputados van a ser mayorías por el Frente Justicialista. Y bueno, sabemos que está cabeza a cabeza en lo que es el gobernador. Sabemos que no hay más de dos puntos de diferencia, pero que faltan todavía muchas urnas por resolverse todavía. Y como te decía anteriormente, claramente si hubiéramos ido todos juntos, abrazados en un abrazo fraterno, que era lo que siempre se planteó, hubiéramos estado hoy festejando un triunfo de nuevo del Frente Justicialista. Y la gente estaría viviendo un poquito mejor.